¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otra vídeo reacción. Yo os explico lo que pasa aquí. Yo sabía que salía álbum de Ben y Morad, pero tenía otras cosas que hacer y dije bueno, mira, vamos a hacer una cosita. No reacciono a él y me lo escucho yo tranquilito solo. Vale. He reaccionado a lo que tenía que reaccionar y he dicho, va, me voy a poner a escuchar lo que tengo un ratito hasta tengo una horita para escuchármelo hasta la siguiente reacción. Me he puesto la primera canción, literalmente me he puesto 20 segundos de la primera canción que es, bueno, la he encontrado, sigue la primera que me ha salido en Spotify y de hecho le tengo que reaccionar a esto. Así que vamos a reaccionar a sigue. No sé cómo estarán las demás ni las he escuchado pero ¿cómo suena esto? Agradecido, de verdad. Agradecido por vivir en esta época. Estoy, solo puedo estar agradecido, de verdad. O sea, por favor escuchad esto. Por favor. Por favor. Ya solo el inicio. ¡Wow! By the way. Comparaditas para comentar. Eso ya lo sabéis. Eso es típico. Eso ya lo sabéis. Eso... El copy, cositas. Luego me tira en el vídeo y no puedo comentar. Atentos, ¿eh? Atentos, por favor. Atentos. Haciendo cosas que solamente yo te diría no se te ocurra. No se te ocurra. Lo malo de la mente no se borra. Algunos se pensaron que en la puerta a nosotros ya se nos cierra. La abrimos rápido. Es otro nivel. Es otro nivel. Es como si Goku y Vegetta se fusionaran. Que de hecho se fusionan. Y sale esto, tío. Es otro nivel. Es 30 segundos, tío. He escuchado esto 30 segundos y he dicho... Abierto y he dicho... A grabar. Es impresionante. Ahora ya lo que viene no sé qué viene, ¿eh? ¿Te imaginas que ya cambia totalmente? Es una locura. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Es que no me lo puedo creer. Encima, Benny viene del remix más random que yo me esperaba, el de Flow 2000, donde tampoco me esperaba que... O sea, Flow 2000 es una canción acá. Y digo... Esto no se puede mejorar. Joder, que se lo ha mejorado el Benny. Madre de Dios. Claro, lo malo es que... Dudo que las demás canciones sean del mismo rollo. Sería... Sería de una tontería. O sea, tiene que haber cositas diferentes, pero... Pero me alegra que la primera que me haya salido era esta y la haya escuchado de verdad. Uf, qué bien suena esto. Muchas gracias por ponerme los subtítulos debajo porque me la vivo el doble. Porque lo leo y me la vivo y me acuerdo de la melodía y me la vivo el doble. Muchísimas gracias. Al que haya decidido poner los subtítulos, besitos para ti, para tu familia. Espero que estés bien. Espero que te vaya muy bien en la vida, de verdad. El que la sigue siempre la consigue. A veces lo malo sigue pero nadie lo persigue. El que la sigue siempre la consigue. Nunca me verás yo siendo amigo del que es enemigo. Es que me atrevo a decir que esta es la mejor del álbum. Vosotros me diréis ahora que a ver si escucharía entero todo. ¿Esta es la mejor del álbum? Solo me he escuchado esto, ¿ves? 30 segundos. Bueno, minuto y medio ahora. Solo me he escuchado esto. Tengo amigo Tengo amigo La caída dentro de un terrado Por dentro estoy aterrado pero no puedo ni miro al lado Este dinero yo lo he sudado Es que no me lo puedo creer Es que no me esperaba esto, tío. Es que estoy flipando. Es que no me puedo creer que tengan este sonido. Es que no me puedo creer que tengan este sonido. Es que es un sueño hecho realidad Es que es un sueño hecho realidad esto. No estaba preparado. Creo que lo decía Morán No estáis preparados para lo que viene. Efectivamente, no estaba preparado para nada. En ambición El humo me nubla la visión Con una vida como ficción Soñaba con yo ser bueno y me tocaba a mí despertar Con un infierno con demonios y ninguno me fue tu caso Soñaba con un futuro y nunca lo... Y mal, el vídeo es la mayor chorrada de vídeo y pega tanto O sea, el sonido al instrumental pega muchísimo con esto con una carretera Es que es impresionante como le han unido a eso Es que hasta eso es impresionante Yo soy de respeto No me gusta como eres Yo soy de los que vela por el respeto Cuidado Mira lo que pone Mírate tu actitud Si no obtives como enecio Ojo Temitas pero enseñanzas Temitas pero enseñanzas Esto es Madrid Esto diría que es Madrid Vamos, me suena a carretera de Madrid, eh Voy a ver los comentarios Seguro que esta es la mejor A ver Nada Puros comentarios generales Te quieres el mejor Nadie habla de la canción Y que rame me das Esta canción merece ser guardada en todos los que tengamos Spotify Esta canción ahora mismo Si estás viendo esto Guárdatela ya en el Spotify De verdad Esto lo voy a gozar yo en el coche mañana Voy a salir 10 minutos antes nada más que para ponérmela 7 veces Encima en un Audi Bueno, esos tienen pa' Audi Pa' todo Qué bonito es Audi Por dentro ¿Este Audi cuál es? No tengo ni idea Es que de Audi Voy perdísimo Antes me encantaban los coches Pero ya Me he olvidado completamente Yo era de BBVs y de Peugeot Fíjate ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién es el productor? ¿Quién ha hecho esto? I need names ¿Quién coño ha hecho esto? ¿Quién ha producido esto? Que se va a hacer viral ¿Quién ha producido esto? Bájale, bájale Ha ido tan rápido Que han tenido que nublar El este Porque iba más rápido Fíjate las cosas que hay que hacer Yo te digo Yo casi ya ni me paso Si es que no me paso Casi nada Porque me da un miedo Que me piden la DGT Con los radares Esto es todo lo huevo Es normal, joder Qué temazo Qué temazo Qué temazo Hands down De verdad Qué temazo Qué temazo Es un temazo, gente Es un temazo Temazo Un sonido súper especial Que dice Se los vamos a poner estos dos Y pega ¿Quién ha hecho esto? Producción Producción Mostrar más Mostrar menos Mostrar más No lo pone Lo tengo que poner al principio aquí Producido por Voluptik No tengo ni idea De quién eres, bro Pero ya te digo Ya te digo Voluptik Suena a Pokémon Me mola Eh Madre mía Buah Qué bien suena, tío Qué bien suena De verdad Qué bien suena Agradecido de que existas Qué bien suena Buah Yes Gente Comentarios Suscríbanos si les apetece Me pido escuchármelo entero No hago relación Porque son muchas cositas Y hoy sale el álbum Demora Además del Demora El Demora Me siguen en Twitter Instagram Twitch Y nos vemos en la siguiente Reyes Les quiero un besito Hasta luego